El perro, fiel al hombre, conservará siempre parte de su dominio, un grado de superioridad sobre los demás animales. Él mismo reina a la cabeza del rebaño, del que se hace oír mejor que la voz del pastor. La seguridad, el orden y la disciplina son el fruto de su vigilancia y actividad. Es un pueblo que le está sometido, que conduce, que protege y contra el cual jamás emplea la fuerza sino para mantener la paz. Pero en guerra contra los animales, enemigos o independientes es cuando brilla todo su valor y se despliega toda entera su inteligencia. El perro, además de la belleza de su forma y de su vivacidad, fuerza y ligereza, tiene en el más alto grado todas las cualidades interiores que puede atraerle el cariño del hombre. Un natural ardiente, colérico, aún feroz y sanguinario, que en el perro salvaje infunde recelos a todos animales, cede en el perro doméstico a los sentimientos más cariñosos, al placer de apegarse y agradar. Viene arrastrándose a poner a los pies de su dueño su valor, su fuerza, sus habilidades. Aguarda sus órdenes para ejecutarlas. Le consulta, le interroga, le suplica. Basta con una mirada, pues comprende los signos de su voluntad. Sin tener como el hombre la luz del pensamiento, tiene todo el calor del sentimiento. Posee en mayor grado que éste la fidelidad, la constancia en sus afecciones. Ninguna ambición, ningún interés, ningún deseo de venganza, ningún temor sino el de desagradar. Él es todo celo, todo ardor y toda obediencia. Más sensible al recuerdo de los buenos oficios que al de los ultrajes. No se desalienta a causa de los malos tratos. Los sufre, los olvida o los recuerda únicamente para pegarse más. Lejos de irritarse o ir, se expone de por sí a nuevas pruebas. Lame esa mano, instrumento de dolor que acaba de pegarle, no poniéndole más que quejidos y desarmándola con su resignación y rendimiento.